¡Hola, crowdfunders! De verdad, de verdad, de verdad. ¿Sabéis cómo presentar vuestras ideas ante una audiencia? Hoy descubriremos cómo crear un crowdfunding pitch en la plataforma Kickstarter. Es decir, cómo presentar nuestra idea, nuestro proyecto, en una plataforma de financiación colectiva como es Kickstarter. Veremos un montón de ejemplos, en concreto cinco. Y también un montón de claves para vuestros proyectos claves, que ya lo sabéis, podéis encontrar cada semana en este canal de YouTube. Así que ya lo sabéis, a suscribirse y también a darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más, ¡vamos a por ello! Tú cada día hablas más raro. ¿Esto de pitch qué es? ¿Pitch? ¿Crofruntion? ¿Pitch? ¿Quickstarter? ¿Bergami? ¿Pero qué es esto? No entiendo nada. A ver, tranquilo, tranquilo, lo voy a explicar todo de pe a pa. Voy a empezar con la definición de pitch, para que veas lo fácil y sencillo que es entender todo esto. Pues ya te puedes poner las pilas, porque los emprendedores estos, los emprendedores, sois muy raros. Habláis muy raro y decís palabras muy raras, que no entiendo nunca. Vale, vale, tranquilo, lo voy a explicar todo súper claro, te lo prometo. Así que quédate en este vídeo y ya lo verás. Venga, va, pero no me hable raro, ¿eh? ¡No me hable raro! Bienvenidos y bienvenidas al canal de Banaco en YouTube. Hoy vamos a hablar clarito, de verdad. Vamos a hablar de lo que es el pitch, pero traduciendo todo esto a lo que es un lenguaje entendible. Y también veremos ejemplos, porque es muy importante cómo expresamos nuestra idea, cómo planteamos nuestro proyecto, cómo motivamos a nuestra audiencia. Y también los elementos comunicativos que usamos para plantear todo esto en una plataforma como Kickstarter. Porque sí, hoy hablamos de pitch, pero en concreto dentro de la plataforma Kickstarter. Muy específicamente, con, como os adelantaba, cinco ejemplos reales, ¿de acuerdo? De campañas que ahora mismo están activas, están recaudando. Así que vamos a por ello, como siempre hacemos, con ayuda de la red de redes. ¿Ves? Ya has dicho pitch. Cuidado, ¿eh? Que no me hable raro, te he dicho. Vamos allá con esta pedazo de presentación. Lo primerísimo, vamos a definir lo que es pitch, para que nadie se preocupe de que no entienda la palabra, el concepto, ¿de acuerdo? Es una presentación verbal, visual y concisa, cuidado con esto, de un proyecto hecha con la esperanza de atraer financiación para el desarrollo del mismo. Que sepáis que este concepto se acuñó en el sector del cine, ¿de acuerdo? Para, evidentemente, hacer un pitch de una serie, hacer un pitch de un largometraje, y conseguir que los productores, las productoras, se motivasen por participar en el proyecto. Entonces, de ahí, hemos heredado este concepto y lo hemos aplicado a cualquier idea, a cualquier proyecto. Por eso, es tan importante que aprendamos cómo plantear este pitch para lanzar nuestro proyecto, porque es una herramienta básica. De hecho, hay diferentes tipos de pitch. Podemos hablar del elevator pitch, que es un pitch corto que debemos realizar, por ejemplo, si estamos tomando un cóctel con algún posible inversor, ahí en plan tope glamuroso, o directamente tomando una cerveza en un bar, me da igual, ¿no? El pitch nos servirá para presentar la idea muy rápido y recibir feedback, tanto si es de un inversor como si es de un compañero emprendedor, de un amigo, de tu pareja o de quien sea. Tenemos que aprendernos muy bien este concepto. Pero, cuando adaptamos esto a lo que es el crowdfunding, cuando hablamos de crowdfunding pitch, veremos que todo esto tiene una característica muy específica. Tenemos que fijarnos en la parte descriptiva y también en el vídeo del proyecto. Y sin más, vamos a por el primer ejemplo y veremos realmente a ciencia cierta de qué estamos hablando. Primero, vamos a ver un ejemplo con gancho. Uno de los primeros elementos, el primer elemento clave que os destaco en el vídeo de hoy. Tenemos que conseguir un gancho. Hemos visto este concepto en vídeos donde hablábamos del vídeo de campaña. También en vídeos donde hablábamos de pitch específico genérico. Me da igual, el gancho es muy importante en todo crowdfunding porque tenemos que captar la atención. Entonces, podemos trabajar con humor, podemos trabajar con una música, como el ejemplo que veremos hoy, o podemos trabajar concretando muy bien lo que estamos planteando. Pero siempre debemos enganchar a la audiencia. Y fijaos, este ejemplo, que es el primero que os quiero contar, aparte de dejaros claro que aquí tenéis la definición de pitch en Wikipedia por si a alguien no le ha quedado claro esto. ¿Ves? ¿Ves? Así me gusta. Que me quede claro. Que me quede clarito. Me enseñas el Wikipedia este y así me entero. Ay, ahora sí, vamos a por el ejemplo, ¿de acuerdo? Tenemos a Titbit, un proyecto muy interesante y si le dais al play al vídeo, veréis a qué me refiero con el gancho. Porque se han inventado una canción, una canción que se engancha como mala cosa de este producto. Básicamente lo que hace es traducir elementos diferentes que tenemos en aplicaciones del móvil a este display, a esta especie de... Cuidado porque a lo mejor display también se pone nervioso este personajillo que va saliendo por aquí. Básicamente a esta pantallita que podemos ver muy claramente donde nos explican las apps que tenemos en nuestro móvil nos lo pone en plan bonito, ¿de acuerdo? Entonces, crear este gancho, crear una canción, un directamente jingle como se dice en publicidad, una canción de nuestro producto es muy interesante si conseguimos una canción que se enganche, que sea una canción de estas divertidas que se te queda en la cabeza. Es una forma de llamar la atención y de conseguir que la gente nos atienda. A partir de ahí, fijaos, el gancho también sigue después del vídeo porque tenemos un primer elemento gráfico, comunicativo, que es un GIF animado donde vemos todo el potencial del proyecto y aquí podemos quedarnos. ¿Habéis entendido que en nada, en cuestión de menos de un minuto hemos entendido de qué va esto? Ahí es donde quiero llegar. El gancho es importante para llamar la atención pero si encima es un gancho explicativo, autoexplicativo, muy concreto como veíamos, conseguiremos el efecto que buscamos, que la gente ya sepa exactamente de qué estamos hablando. Podríamos ir directamente, fijaos, a las recompensas y ya tendríamos toda la información para decidir si contribuir o no. Evidentemente, si queremos más información la podemos buscar. Vamos bajando y tenemos más información del proyecto con mucho más detalle de cómo funciona pero lo bueno es tener ese gancho inicial potente, efectivo y directo. Vamos a por la segunda clave. El ser humano para algo está, ¿de acuerdo? Somos humanos, conectamos entre nosotros, somos sociales y tener un pitch con una carita humana hablándonos a la cara, una carita humana hablándonos a la cara, sí, hablándonos cara a cara es súper, súper, súper importante. Presentarse uno mismo, la historia de nuestro proyecto, conectar con el otro ser humano que está al otro lado de la pantalla es fundamental y fijaos, no me hagáis como mucha gente que va ahora mismo a campañas activas como esta que podemos llamarlo Kaper o Kaper o como lo queráis llamar es un juego y dice oye, es que acabo de ver el vídeo de este juego y no sale nadie, no sale ningún humano, salen simplemente imágenes. Sí, pero fijaos en un detalle muy importante, esta campaña de éxito resulta que es de unos creadores llamados Key Master Games que llevan 8 proyectos. Si vamos al gráfico que nos encontramos, bueno al gráfico, al perfil del usuario y vemos todos los proyectos acumulados podemos ir al primero de ellos y oh sorpresa en el primer proyecto que hicieron sí, salen ellos porque es muy importante generar confianza. Evidentemente cuando llevas 8 proyectos en Kickstarter tu comunidad te conoce puedes permitirte el lujo de hacer un vídeo sin salir tú pero eso no significa que esté bien hecho de hecho ese mismo vídeo con ellos hablando hubiera sido mejor así que cuidadito con este aspecto tratad de hacer un pitch muy humano muy cercano donde salgáis vosotros explicando el proyecto porque eso os aseguro funciona a las mil maravillas. Seguimos porque tenemos la tercera clave que es la innovación cuidado innovación entendida como algo que sorprende a la audiencia pero no tiene que ser una mega ultra innovación super power flower brutal ¿de acuerdo? Puede ser una innovación muy sencilla pero lo importante aquí es generar un efecto wow en nuestra audiencia que diga este proyecto de crowdfunding tiene sentido porque me aporta algo este producto aporta una solución aporta algo distinto a lo que ya hay este valor es el que debemos trasladar y también explicar los usos para argumentar ese efecto wow y aquí os traigo un proyecto muy 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 chulo que me ha alucinado y que casi casi estoy a punto de comprarlo para mi peque que tiene tres años todavía no está para jugar ajedrez pero llegará que es Chess App básicamente es un tablero inteligente de ajedrez que te enseña diferentes movimientos estratégicos de ajedrez para cada una de las jugadas siempre puedes ver el movimiento perfecto el movimiento regular y el movimiento malo que puedes hacer y tú decides qué movimiento hacer te enseña básicamente te enseña a jugar ajedrez mejor y además se adapta a tu nivel está muy chulo y este efecto wow lo trabajan desde el principio si le dais al play al vídeo veréis que este pitch funciona con directamente ese efecto pam muy muy impactante de entrada que te deja alucinado y que dices quiero saber más aquí es donde vamos de acuerdo esa innovación lo podemos llegar con la primera clave del gancho para generar un pitch efectivo y fijaos aquí tenemos este gif animado que de nuevo refuerza esta idea simplemente con el vídeo nada los primeros segundos y este gif animado entendemos el producto y esta efectividad esta rapidez esta velocidad para concretar nuestro mensaje es fundamental sobre todo cuando estamos compitiendo contra un montón de estímulos en internet la gente está muy despistada salen gatitos por facebook y nos despistan un montón tenemos que captar la atención de nuestra audiencia de acuerdo muy importante eso me ajedrez por fin una palabra que entiendo ajedrez si señor juegos clásicos nada de esos de gaming chicos agracas que me traes no 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 ajedrez bien y seguimos con la siguiente clave que es la número 4 credibilidad señoras y señores cuando tengamos la opción de plantear un proyecto con alta credibilidad debemos aprovechar esta oportunidad lógicamente pero también podemos jugar con otros tipos de elementos que nos den credibilidad si somos personas anónimas no hace falta ser famoso por ejemplo la prescripción si tenemos gente que ha probado nuestro producto y lo enseña esto da que debilidad y también nuestros antecedentes puede ser que no tengamos proyectos creados anteriormente en kickstarter pero si tenemos una trayectoria como emprendedores y podemos demostrar los proyectos que hemos hecho anteriormente esto creedme funciona y para ejemplificar un poquito esto tenemos este proyecto de mike miñola bueno de hecho es un documental de mike miñola que es el creador de help de hellboy de acuerdo para un friki ya cuarentón como yo mike miñola es un referente yo le descubrí en los años 90 y es un dibujante que me alucinó la primera vez que vi una pieza de él de acuerdo pero mucha gente pues se parece que hellboy hizo una película y ya está hellboy hizo una peli y punto de acuerdo pues no tiene una historia está mike miñola detrás hay un montón de cómics y es muy interesante esta historia entonces este proyecto da credibilidad porque habla de esta figura de mike miñola y todo amante de cómic sabe de quién estamos hablando y evidentemente lo va a difundir pero para ir un poco más allá para captar gente que a lo mejor es fan de las películas pero no del propio creador de cómic artístico que creó este personaje debemos ir un paso más allá en la credibilidad y para ello pues que salgan otras personas hablando del proyecto que por ejemplo aquí vemos un montón de personas que están en la entrevista y que están dándole fuerza a este documental las entrevistas del documental todo esto evidentemente da credibilidad por eso lo que os decía por eso no solo os centréis en ser famoso o no ser famoso sino también en la prescripción que podemos generar en nuestro proyecto en nuestro pitch y también todos los antecedentes que llevemos con nosotros es básico también otra cosa importante en el pitch para la credibilidad es la calidad de los materiales cuanta más calidad tenemos en los materiales de un pitch mejor más credibilidad damos a nuestra audiencia y ya para acabar nos vamos a por el punto número 5 que son precisamente este aspecto último que destacaba los materiales cuanto mejores sean mejor será nuestro pitch el vídeo muy importante las fotos lo hemos visto y también un equilibrio y aquí viene un equilibrio entre textos e imágenes o audiovisuales fijaos en este último ejemplo que vamos a trabajar hoy que es el bring the sun to luck and wild ¿de acuerdo? o luck and wild no lo sé bueno aquí estamos es una performance una performance que quiere hablar del cambio climático que quiere hablar de todo lo que estamos cambiando en nuestra sociedad y del poder de las renovables de las energías renovables que son muy importantes hoy en día pues bien esta performance que como veis está ambientada en un sitio de playa está muy bien el proyecto y si miras el vídeo te enteras bastante pero que ocurre que el vídeo no está en la propia página de kickstarter arriba del todo porque no lo han puesto aquí pero lo peor de todo crowdfunders lo peor de todo es que bajas un poquito y te lo encuentras aquí dices alma de cántaro pues súbemelo a kickstarter porque es que si me lo subes arriba es mucho más efectivo a nivel de pitch no tengo que bajar hasta aquí abajo para ver el vídeo y luego también otra cosa lo que os decía del equilibrio fijaos la cantidad de texto esto es que es un ladrillo para internet venga aquí texto hasta que no sale el vídeo y luego venga más texto algo de imagen oh gracias más texto cuidado con esto buscad equilibrio intentad siempre que la imagen prepondere sobre el texto que el audiovisual prepondere sobre directamente el texto el negro sobre el blanco intentad siempre hacer campañas y pitches efectivos ¿de acuerdo? y esto es muy importante para vuestros proyectos bien llegando a las conclusiones de hoy tenemos que trabajar la atracción un pitch atractivo que mejore todo lo que podamos nuestro proyecto y también la presentación que hacemos ante nuestra audiencia tenemos que argumentar siempre que argumentemos siempre que trabaje trabajemos muy bien con una serie de argumentos sólidos para demostrar el valor de nuestro producto funcionaremos producto, servicio o experiencia mejoraremos el impacto de nuestro pitch y para acabar la conversión no olvidemos que esto es conversión no olvidemos que esto es venta online pre-venta online sí con creación colaborativa de acuerdo pero lo que buscamos es esto un efecto positivo en nuestra audiencia que logre que ellos participen ellos y ellas participen que colaboren esto es muy importante y es lo que buscamos con un pitch cuanto mejor sea nuestro pitch mejoraremos nuestra conversión más y más y esto es lo importante ¿qué os ha parecido el contenido de hoy? espero que os haya gustado sobre todo un fuerte like si este vídeo ha sido de vuestro agrado y ya sabéis que lo que más me importa es que todas estas claves las apliquéis a vuestros propios proyectos bien crowdfunders ¿qué os ha parecido este pedazo de cacho de vídeo que hemos hecho hoy? increíble pues ya lo sabéis si queréis muchas claves cada semana para vuestros proyectos no olvidéis suscribiros a este canal de youtube y darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo y también ya lo sabéis que me podéis comentar lo que queráis aquí abajo en los comentarios que para algo están o si no a través de banaco.com vuestra web de referencia en materia de crowdfunding con tutoriales un montón de contenido exclusivo como los cursos para suscriptores y suscriptoras de banaco.com y también por supuesto todo el contenido de mis consultorías de crowdfunding gracias 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 por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo venga va va apúntate suscríbete si mírate un vídeo más o dos y así ves un poco como la tocamos en este canal todos mis suscriptores y yo porque realmente los comentarios son canela fina y así aprendes a lanzar cada vez mejores proyectos venga te esperamos en el siguiente porque crees que lo diga no me he enterado de nada no me he enterado de nada